Hoy en la mañana he estado revisando los canales a los que estoy suscrito y estoy viendo que estoy suscrito a más de 240 canales. Por supuesto, la mayoría son de tecnología y en especial de Linux. Entonces, he estado revisando por aquí varios de estos canales y quería solamente hacer referencia a los principales canales que yo veo sobre Linux, pero en idioma inglés he seleccionado 25 canales en inglés. Entonces, en inglés del tema de Linux. Así que van a poder aprender tanto Linux como inglés. Entonces, sin un orden especial, el primero como tal es Tutorial Linux. Tutorial Linux tiene muchísimos videos. Tiene, aquí dice, 235 videos. Recuerdo que son explicaciones excelentes. Yo recuerdo que vi una serie completa en que explicaba SystemD. Por aquí, esta serie sobre SystemD. Creo que tenía muchos más videos sobre SystemD. Estuvo un tiempo, casi un año, sin sacar videos. Últimamente ha estado sacando nuevos videos. Y creo que incluso escribió un libro. Este, muy recomendado. El primero, Tutorial Linux. Rápidamente, vamos al número 2. De nuevo, es sin ningún orden especial. El canal se llama 10LEJ. 10-L-E-E-J. No sé cómo se pronunciará en inglés. 10LEJ, tal vez. En fin. El número 2. Entonces, este señor es especializado en Gentoo Linux. Y hace muchos directos compilando por horas. He visto que hace directos 4 o 5 horas compilando en Gentoo Linux. Muchísimos directos. 4 horas, 3 horas. Por si quieren alguna vez entretenerse. Revisando o mirando cómo alguien instala Gentoo Linux desde cero. Ok. Siguiendo el número 3. Se llama Chris Oxhipinty. Chris Oxhipinty sería el número 3. Entonces, este canal como tal está especializado en comandos y en Bash. Hace muchísimos videos en la terminal de comandos. Principalmente en la terminal de comandos. Creo que él es bombero de profesión. Creo. El siguiente es BlueMonkey 4N6. BlueMonkey. Él es especialista en seguridad y en servidores. Recuerdo que vi este canal porque me gustó una explicación que dio sobre LVM. Esto de por aquí es SSH. Recuerdo una de LVM de este canal. En algún lado la vi. Por aquí LVM. Esta me gustó bastante. Ok. Siguiente. El siguiente es Linux Hub. Linux Hub. Tiene 223 videos. Linux Hub. Muchísimos videos. Ya no recuerdo por qué lo vi. Este creo que fue por una personalización que hacía de Openbox. Creo que sí. Por aquí tiene muchos videos de Openbox. Sí, creo que al final vi algunos sobre Openbox. En fin. El CS es Linux Hub 70. Ok. Vamos con el siguiente. Cerramos este. El siguiente es The Urban Penguin. Este ya es un clásico. Tiene más de mil videos. Me encanta que tiene algunos videos explicando comandos. Y es muy detallista en la explicación. Y le entiendo perfecto el inglés. The Urban Penguin. Ok. Siguiente. Siguiente. Este es un video especializado en juegos en Linux. Se llama Intelligent Gaming. Intelligent Gaming. Creo que vi algunos. Hace poco que estuve configurando mi computador para jugar en Linux. Vi algunos videos. Perfecto. Intelligent Gaming 2020. El siguiente es Awesome Open Source. Este canal se especializa en mostrar aplicaciones Open Source. No tanto en configuraciones de Linux, no tanto en configuraciones de Linux, sino mostrar las aplicaciones que se utilizan en Linux. Recuerdo haber utilizado o haber visto algunas dos o tres. dos o tres videos. El siguiente se llama Just Me and Open Source. Este se especializa. Recuerdo que se especializa en contenedores, Kubernetes, en Docker. Todo lo que tenga que ver con contenedores. Todo lo que tenga que ver con contenedores. KVM, Kubernetes, LXD, contenedores LXD. El siguiente es Logos by Nick. Este como tal se especializa única y exclusivamente en Inescape. En hacer diseño gráfico con Inescape. Y sobre todo Logos, Logos con Inescape. Por eso su nombre, Logos by Nick. Pero todo lo hace con esta aplicación. Software libre Inescape. Ok, el siguiente es Linux Tech. Tiene 162 videos. Linux Tech. Bueno, recuerdo que vi algunos videos. Pero lo que más me gustó fueron las miniaturas que hacía. Estas dos. El contraste entre una y otra. Recuerdo que por eso fue que lo guardé. Ok, el siguiente. El siguiente se llama Robo Nugi. Este canal en especial se especializa solo en videos de FreeBSD. Para Robo Nugi solo existe FreeBSD. Todos, absolutamente todos los videos son con VSD. Y si acaso, GhostBSD. Pero la mayoría son FreeBSD. FreeBSD 99.100%. Ok, el siguiente es DJWear. En mi opinión, prácticamente es el mejor canal de Linux. Un señor con, creería que con más de 40 años de experiencia. Y si uno lo escucha, dan anécdotas de primera mano. Creo que trabajó en alguna parte en Unix, en algunas universidades. Y escuchándolo, habla de personajes muy importantes en el mundo de Linux, pero los nombra como si los hubiera conocido. Es decir, no dice que conoció a alguien, sino que dice que lo recuerda que esa persona vestía siempre de color azul o algo así. Es decir, parece que ha tenido contacto con muchísima gente del mundo de Linux. Siempre ha trabajado con sistemas Unix y con sistemas Linux. Excelente de este canal, creería que me he visto más del 30 o 40% de los videos. Muy recomendado. De CyberGizmo DJWear. Ok, el siguiente es JakeLinux. O JakeAtLinux. Este como tal, este canal se especializa o al comienzo hacía muchos videos en la terminal de comandos. Sabe mucho de videos de hacer configuraciones con Bash, en la terminal con Bash. Y también le gusta Void Linux. Últimamente no ha sacado muchos videos de la terminal con Bash. Ha estado jugando, ha estado con un poco de distro hopping buscando la distribución perfecta. Creería que ha vuelto a Void Linux. Estuvo con algunas distribuciones, con Debian, con NixOS, con Gentoo. Pero creería que ha vuelto nuevamente a Void Linux. Jake creo que es ingeniero mecánico, creo. Ok, el siguiente como tal, se llama Old Tech Blog. Aunque desafortunadamente el autor Steve ya falleció, falleció el año pasado. Recuerdo que lo seguí desde que empezó el canal, desde hace unos tres años. Creo que empezó el canal a comienzos de 2019 también, o 2020. Lo que me encantaba era que hablaba un inglés perfecto, un inglés británico. Pero desafortunadamente falleció el año pasado. Tenía algún cáncer, un cáncer terminal que le detectaron. Por aquí en el último, en el último mensaje que dejó aquí en la comunidad. Decía que tenía problemas de salud y aquí viéndolos, los comentarios que dejan. Ya falleció hace cinco meses. El siguiente es Steve de Old Tech Blog. Pero nos dejó muchos videos para recordarlo. El siguiente es The Frugal Computer Guy. The Frugal Computer Guy tiene muchísimos videos de comandos. Muchísimos, he visto algunos videos. Él sí se especializa un video por comando o un comando por video. Excelente. Incluso aquí, por ejemplo, Tar lo explica en uno, dos, dos videos. Parte uno, parte dos. Set. Uno, dos videos del comando set, del comando grep. Un video por comando, un comando por video. The Frugal Computer Guy. Ok, ya estamos, creo que, terminando. Entonces, el siguiente es Dorian2slashvideos. Dorian2slash. Esto sería Dorian.diagonal. Ok, recuerdo que este habla excelente inglés. Excelente. Te pareciera que fuera una, una, y ya, habla perfecto, pronuncia excelente. Recuerdo que me gustó una explicación que dio sobre NixOS. Estos videos de NixOS los vi excelentes. Y vi otros. Creo que también le vi una explicación que daba de SystemD, me parece. Pero lo que sí recuerdo es que habla perfecto inglés. Es Dorian, Dorian.slash, Dorian.diagonal. Ok, el siguiente, ya estamos terminando. Nos quedan dos, cuatro, seis y ocho. El siguiente es Linux Doubler. Linux Doubler se especializa en Linux Debian. A él le encanta Linux Debian. Y los gestores de ventana, sobre todo, DWM. Y él hace instalaciones de Linux Debian a pulso. Es decir, instalaciones mínimas. Y a partir de ahí configura cualquier gestor de ventanas. Aunque últimamente no ha sacado muchos videos. No ha sacado demasiados videos. Creo que hace poco le nació un niño. Debe tener ya algunos cinco o seis meses. Creo que esa es la razón por la que no ha vuelto a sacar videos. Debe estar muy ocupado. En fin. Bueno, este sí ya es muy conocido. Que se llama EFLinux Made Simple. Hacía muchos videos de Arch Linux. Aunque creo que desde hace un mes o casi un año no ha vuelto a sacar videos. Es un italiano que vivía en Suiza. Pero creo que estuvo desempleado por un tiempo. Y sacó muchos videos. Hacía videos casi todos los días. Pero creería que ahora ya debe estar ocupado. No ha vuelto a sacar videos. Este sí es más conocido. Ok. El siguiente es TJ Free. Él no hace tantos videos sobre Linux. Sino que hace videos sobre aplicaciones multimedia. Tanto de editores de video, editores gráficos, editores de audio. Con el recuerdo que aprendí toda una serie completa para editar imágenes con GMP. Vi algunos videos sobre Audacity. Y en especial una serie que hacía de Cade in Life. Vi casi todos los videos de Cade in Life. Entonces aprendí a editar videos. O casi todos los videos que he editado con Cade in Life. Son gracias a este señor TJ Free. Ok. Este de aquí. Yes, I know it. Tiene solamente 36 videos. Creo que es francés. El acento es, el inglés es francés, pero habla en inglés en los videos. Aunque es un poco complicado de seguirlo. Pero me gustaba que muestra muchos comandos o los comandos o la terminal de comandos. Y muestra algunos, algunos comandos. Y los explica muy bien. Los ejemplos que da son excelentes. Excelentes los ejemplos que da de cada uno de los comandos. Por supuesto, el inglés sí es un poco complicado de seguirlo. Debe ser francés. Francés. Este, bueno, ya estamos terminando. Este, como lo saqué prácticamente en orden de aparición. Estos de aquí ya casi no han vuelto a sacar videos. Entonces, este se llama Sleepy Eyes Beans. Él empezó una serie de videos en la terminal de comandos. Creo que llegó hasta 25 videos y se cansó. Esto lo sacó, creo que en menos de un año. Sacaba casi dos videos por mes. Uno o dos videos al mes. Me gustaron bastante. Creo que vi casi todos estos videos. No sé por qué no están en rojo. Pero creo que yo vi todos. XRanderes y todos los de aquí los vi. Explica muy bien. Me gusta como le entendía perfecto el inglés. Y bueno, este sí es un clásico Luke Smith. Que estuvo primero en Boy Linux. En Arch. Después pasó a Artix. Y también estuvo cambiando de gestor de ventanas. Aunque últimamente no ha vuelto a sacar videos. Que diría que en alguno de estos videos dijo que ya no tenía nada más que decir sobre Linux. Y no volvió a sacar. O debe estar muy ocupado, me imagino. Y este que sigue dice Begin Linux Guru. Este sí es un experto en Linux. Por la barba se nota un experto completo en Linux. Creo que ha escrito más de un libro, dos o tres libros. Aquí en este explica. Este libro que está aquí tuvo que haber sido escrito por él. Debería haber escrito un libro sobre System D. Y si vemos el historial, explica muy bien. Explica muy bien sobre Linux, sobre seguridad, comandos. Excelente. Begin Linux Guru. Ok. Y llegamos al último. El puesto número 25. Que es The Linux Tube. Este es un canal en inglés. Aunque el autor, el autor de The Linux Tube, Alex, tiene ascendencia cubana. Pero creo que ha vivido todo el tiempo en Estados Unidos. Pero él habla inglés y habla español también. Él hace muchos videos. Y sobre todo hace en vivos con varios amigos. Hace uno o dos en vivos a la semana con uno o varios amigos. Por aquí que recuerde, ha tenido, tiene varios amigos del mundo de Linux. Que se reúnen, sobre todo en Discord. Se reúnen y hacen varios videos. Varios directos. En fin. Un saludo para Alex. Listo. Y ese es el resumen. Espero no haber sido tan extenso. Creo que ya llevamos más de 20 minutos. 25 canales del tema de Linux. Todos en inglés. Y con esto terminamos. Gracias.